Biblian, el Cantón Verde del Austroecuatoriano, en sus 75 años de cantonización, abre sus puertas para disfrutar con alegría sus tradiciones culturales, sus costumbres, su gastronomía, su música y sus atractivos turísticos, los mejores paisajes naturales y templos religiosos que cautivan. Biblian, tierra de gente emprendedora y acogedora, les espera, el GAT Municipal del Cantón Biblian, trabajando por mejorar la calidad de vida de los biblianenses. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular, 09-83-34-5292, 09-8481-6583. Si eres fanático del Rey de los Deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas, de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones, 09-87-12-83-71-2241-378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. Bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la aquí, en Azogues. A Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre. Las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumbe. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre, en Azogues. Ofrece sus servicios de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana en adelante. Y Anexo Hotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones, que ofrece el mejor internet con fibra óptica, sin interferencias y sin cortes. Además, el internet es de alta velocidad. Ofrece también computadoras y cámaras de vigilancia. Quiero agradecer también en esta oportunidad y dar gracias al municipio del Cantón Biblián, que se asuma a la lista de auspiciantes, que les invita a compartir de las festividades por el 75º aniversario de cantonización. Y a la vez, les hacen partícipes de que acudan a las diversas actividades. El viernes 12 de julio a las 7 de la noche se realiza la coronación de la reina. Para hablar de Biblián y muchas cosas más, está aquí presente un distinguido periodista, historiador, profesor y no sé qué otras cosas más que sea, Francisco Córdoba. Paquito, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a usted más bien, gracias a todo el equipo de producción de perfiles por esta invitación. Y aquí estamos, pues no, ya para celebrar los 75 años de vida cantonal de Biblián y celebrarlo a lo grande. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muy bien, muy contentos porque vemos que ya se inició justamente todo el tema festivo y todo lo demás. Entonces, ya pues a salir adelante. El temporal un poquito frío, pero ahí le damos. ¿Y cómo vive Biblián en estas fiestas? ¿Cómo era Biblián en estas fiestas? ¿Cómo es? Bueno, en los 75 años de vida cantonal de Biblián, yo diría que hemos madurado bastante. El Cantón Biblián, caracterizado por ser un cantón llamado así el Cantón Verde del Austria en general, se caracteriza justamente porque son tierras productivas y un pueblo muy trabajador en las diferentes áreas, en artesanía, en el agua. Todos se conocen. Ah, claro, eso es importante. En los pueblos pequeños eso es importante porque vivimos la comunidad, que es importantísimo, que en las grandes ciudades a veces ni siquiera en el barrio se conocen, en cambio en Biblián nos conocemos desde el tope a La Loma o a San Antonio ya, nos conocemos todo el mundo y eso es importante. Y a Paquito Córdoba en Biblián, todos le conocen también. Ah, sí, bueno, eso sí, gracias a Dios. Es que lo que pasa es que nos hemos formado en Biblián en diferentes actividades desde muy niño, pues ahí trabajando como lustrabotas, trabajando después como mensajero de telegrafismo, de telegrafistas yendo a entregar los mensajes para esperar la propina que nos daban de los telegramos. ¿Toda la vida de Paco Córdoba es Biblián? Sí, prácticamente toda la vida, muy a pesar de que ya después de algunos años he tenido que salir, por ejemplo, la primera vez que salí a trabajar fuera de Biblián fue cuando ya, bueno, cerquita acá en Telecuenca, nueve años en Azogues, como que responsable, camarógrafo de Telecuenca, después me tocó salir… Perdón que le corte la vida, pero antes de eso, ¿cómo fue la infancia de Paco Córdoba? O sea, en Biblián siempre. Sí, bueno, la infancia en Biblián siempre mi madre es de Biblián, Hidrogo Espinosa, mi padre es de Cuenca, Córdoba, entonces, pero toda la vida… Hidrogo un apellido… Prácticamente sí, de Biblián. De Biblián, sí. Entonces, lo que pasa es que mi padre había… él era joyero, entonces, le habían contratado para que venga a Biblián a enseñar la joyería, de ahí que, por ejemplo, un gran joyero de Biblián, como es Lucio Montero, fue formado justamente y él siempre lo reconoce y me indica, pues, su padre es el que me formó en la joyería, entonces… También había Pancho Vicuña también ahí del joyero, no era de esa escuela. Él es ya más después, él es un poco más después, sí, Pancho Vicuña, entonces, ¿qué pasa? Que mi padre se enamora, diríamos, de mi madre en Biblián y se casa… Se lleva la joya más preciada de Biblián, diga… Exactamente, exactamente, se lleva la joya y por eso es que… Entonces, nos hemos criado, nos hemos formado en Biblián, porque mi padre emigra a los Estados Unidos a finales de la década de 60, emigra a los Estados Unidos, lamentablemente, cuando yo tenía 10 años, fallece mi padre allá en Estados Unidos por un accidente que tuvo, entonces, prácticamente nos hemos formado en Biblián, todo el mundo nos conoce, mi madre tuvo que criar a los cinco hijos, formarnos a todos los cinco, entonces, se le hizo una vida muy dura… ¿Cómo crecer así? Trabajando, eso sí, mi madre ha sido padre y madre para nosotros, Victoria Hidrobo, todo el mundo la conocía, nunca le vencía nada, trabajó como conserje en la Escuela Héroes de Verde Loma, cuando habían bufés, cuando vino el presidente Rodríguez Lara a pasar tres días en Biblián, mi madre preparaba los bufés, los banquetes y así para distintos eventos, entonces, nos formaba en eso. Yo recuerdo cuando muy niño lustraba zapatos, salíamos los domingos al parque, al mercado, entre la semana, después de hacer las tareas, los deberes, después de limpiar las aulas en la Escuela Héroes de Verde Loma, igual cogíamos el cajón de lustrar a las casas, en cambio, íbamos a lustrar los zapatos. Los días domingos también teníamos un carro de tabla, comprábamos el azúcar, la panela, el arroz, así en quintales, pues no… enfundábamos en arrobas pequeñas y con el carro de tabla a vender en el mercado, justamente. Entonces, yo pienso que todo eso nos ha formado, nos ha forjado, damos gracias a Dios. ¿Pero con quién andaba usted haciendo esas cosas? Con mis hermanos, con mis hermanos. ¿Solo familia o había amigos también? Bueno, en cuestión ya del trabajo, así con mis hermanos, cuando había la oportunidad, por ejemplo, le comentaba, ya un poco más adolescente, diríamos, llegó la oportunidad de trabajar ahí en el IETEL, en esa época, pues, había los telegramas que llegaban vía alfabeto Morse, ¿no es cierto? Entonces, un señor Rodríguez, me acuerdo, antes que el señor… Antes de que exista WhatsApp, Facebook y todas esas cosas. Nada de eso, nada de eso. Exacto, entonces, llegaba el telegrama, yo recuerdo que ellos estaban ahí tomando nota, porque era a través del alfabeto Morse, es una habilidad tremenda, nunca llegué a aprender. Ya llegaban el telegrama, le pasaban a limpio, a mano o en la máquina, corre con el telegrama a dejar, porque no me pagaban ahí la oficina, no nos pagaban, sino más bien vivíamos desde la propina que nos daban los que llegaban. Y al menos cuando era un telegrama, dígase que era una buena noticia, lo que sea, la propina era doble. Pero ya cuando era de un fallecimiento, de alguna cosa, alguna cosa triste, a veces no nos daban ni la propina. Pero bueno, era parte del trabajo. Y ahí la gente no se enojaba porque le dejan en visto azul, porque no le responden los mensajes, nada. Nada de eso, más bien la comunicación era más directa. Ahí sí había el face to face, porque no había el Facebook. Sí. Paquito, y esta cuestión ya de la infancia suya, aparte del trabajo, ¿cómo era? ¿Cómo más era? ¿Cómo era Paco Córdoba? Bueno, yo recuerdo que en la escuela, yo estudié en la Escuela Héroes de Verde Loma, cuando recién se abría la Escuela Héroes de Verde Loma, en lo que hoy es la calle Mariscal Sucre, más o menos, detrás de la cooperativa CACPE Biblian, por ahí, en la casa del señor Segundo Zacoto. Mi profesora, que hasta ahora le recuerdo siempre, de primer grado, la señora Berta Vázquez, esposa del señor Jimmy Remigio Palomeque. Ella, siempre le recuerdo yo, porque recuerdo que alguna vez no cumplí, no hice los deberes, no hice las tareas. Mandó a llamar a mi mamá, y no dudó un solo instante, con la correa pidió a un niño, claro, a la que más le molestábamos, le pidió la correa, yo señora Victorita, sacó la correa, y enseguida mi mamá. Le fue medido. No, no, mi mamá me dejó dando una buena correa. En el frente de todos. Pero santo remedio. Bueno, no fui el abanderado de la escuela, porque me cambié quinto grado, fui a otra escuela, y regresé al sexto, a la Héroes de Verde Loma, pero tenía buenas notas, entonces, yo siempre les recuerdo a mi gran profesora, doña Berta Vázquez. ¿Su mamá sí era mano dura? Mi mamá, claro. Padre y madre para nosotros, mano dura, mano dura siempre, pero eso nos ha formado, eso nos ha formado, y doy gracias a ella, y creo que todos mis hermanos también damos gracias a ella, porque nos ha sabido formar. ¿Y antes no era como ahora, de que a los guaguas no hay cómo ni levantarles la voz? Ahora, si no me das el celular para el WhatsApp, para Facebookear o lo que sea, me enojo, y se ponen a llorar y todo lo demás. Antes, ¿qué? Pues, a duras penas, claro, sí teníamos el Facebook, pero ya era para la época de enamoramiento, porque en el penco, ese es el mejor Facebook que había en esa época, en el penco, cuando se dibujaban los corazoncitos, y por ahí después la chica venía y veía que... y leía el mensaje, ¿no es cierto? ¿Y qué tal Paco Córdoba para una pelada? Bueno, como todo joven, ¿no? ¿Cómo es como todo joven? Porque hay jóvenes que tienen, que tienen suerte, que tienen labia, que tienen la pinta. Bueno, como todo joven, sobre todo en la época de colegio, uno siempre está en la época del enamoramiento y todo lo demás, yo recuerdo que en cuarto curso, en el colegio Juan Bautista Vázquez, porque el ciclo básico estuvo en el técnico y el ciclo diversificado en Juan Bautista, recuerdo que en alguna ocasión, incluso hasta por caerle bien a la chica, por hecho, el muy enamorador y todo lo demás, impresionando, voy a intentar fumar. Dos pitadas, y en las dos veces me atoré, nunca más volvía a intentar un tabaco, porque realmente, claro, a veces uno por impresionar, ha hecho el enamorado y todo lo demás. O por seguir al resto de gente que fuma y se creen bacanes. A lo mejor, claro, exacto, pero de ahí sí, digo, adiós, gracias, me atoré, nunca más intenté siquiera fumar hasta la actualidad. ¿Y luego cómo impresionaba a las peladas? No, pues había que tratar de impresionar de otra manera, siendo tal vez, yo qué sé, buen estudiante, diciendo que sí soy. Pues de tiempo se enamoraban los buenos estudiantes, no es como ahora el buen estudiante, le tildan de cepillo, de nerd. Claro que sí, 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 bueno, yo no era de los cepillos tampoco, o sea, como estudiante no era ni muy bueno ni muy malo tampoco. A veces sí me quedaba siempre en los supletorios, sobre todo había que quedarse para regresar en el mes de julio a visitar, a compartir con algunos compañeros. Más que todo, por eso había que quedarse obligado. ¿Y cómo era en el colegio? En el colegio igual, me llevaba con todos, yo llegué a presidir, formamos una asociación de estudiantes en el Cantón Biblián con algunos amigos, por ejemplo, entre ellos, Guillermo Espinosa, actual alcalde de Biblián, Gonzalo Rivera, alias El Terrorista, que le decimos un gran amigo que está en Estados Unidos, con, bueno, estaba un poquito menor a mí, Romel Ormaza, Nardo Zacoto, un pocotón de amigos. Con ellos formamos la asociación de estudiantes de Biblián, que estudiábamos acá en Azogues, y, bueno, logramos que el municipio nos extienda una especie de tiques que era para ayudarnos con el pasaje entre Biblián y Azogues con la cooperativa, primero la San Francisco, después la Sentinela, para así, por lo menos, lograr cubrir con los pasajes para venir a estudiar. ¿Quién era el alcalde de esa época? Bolívar Montero. En esa época, Enrique Garate, Enrique Garate, Macario Seas Zamora, también presidente del Consejo, de acuerdo que el primero que nos dio, creo que fue Macario Seas Zamora, el que nos dio los tiques, Luis Hidrobo también, como presidente del Consejo en esa época, ¿no, alcalde? Entonces, usted era joven, ya político, revolucionario en ese entonces. Bueno, diríamos que a medias, no, porque más bien lo que me gustaba era organizar, organizar a nivel de estudiantes, a ver, vamos por acá, y claro... Verá que lo mismo decía Rafael Correa, hay que organizar y cómo terminó. Bueno, yo pienso que la organización es la base fundamental, porque, digas, en la época de estudiantes, nos organizábamos y lograbamos nuestro objetivo, cuál era el de financiar por lo menos el pasado. Pero si organizaba paros también o todo pacífico. Es que no había muchos paros en esa época, no habían paros. Yo recuerdo las veces que hemos venido caminando de Biblia en Azogues, por ejemplo, a clases. ¿Marchas? Han habido algunas marchas, así que en las que hemos participado. Lo que sí habían eran los problemas típicos que se dan entre colegio Juan Bautista y técnico, sobre todo cuando habían los campeonatos de básquet, de fútbol y todo lo demás. Yo recuerdo en tercer curso, cuando estaba en el técnico, había este evento deportivo acá en la calle, en el estadio federativo. Y ya pues empezaron los problemas, las piedras de un lado a otro, entonces opté por retirarme mejor, tranquilo. Y ya, solo por el hecho de estarme retirando, pago un piedrazo en la cabeza. Llegué con la cabeza rota en la casa. Y ahí peor, mi mamá también me cayó, porque dice, ya has de haber estado metido en las peleas y todo lo demás. Entonces, no, 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 no tan peleón revolucionario, sino más bien organizarnos con estos fines. ¿Nunca se ha dado de puñetas? Sí, una vez, en el colegio. Con un gran amigo que le decíamos, el Papas Locas, y ahora él vive, William Salazar, en Chunchi. Entonces, asimismo nos dimos, por alguna cosa, a mí me decían pate palo, porque yo tenía, yo tengo un problema de congénito, diluxación de cadera. Hace siete, ocho años ya me puse prótesis, entonces yo tengo una prótesis de cadera. Entonces, me decían pate palo, pero por alguna cosa se armó la bronca. Y usted sabe, en el colegio se hacía el ruedo. Y hay los típicos encamosos. Exacto, que encamaban y los dos a pelear. Bueno, nos dimos de puñetes con él, cuarto curso. El inspector general del colegio Juan Bautista era el señor David Mogrovejo. Vénganse acá los peleones. A ver, ¿qué pasa? Perfecto. Expulsados, eso era lunes. Expulsados el resto de la semana. Salimos los dos. Ya, pues, saliendo del colegio, ¿a dónde vamos a ir? No, vos tuviste el problema, la culpa. No, vos, ya, tranquilo. Pero, no, no, más bien ahí nos conciliamos y todo el resto de la semana tuvimos que pasar midiendo las calles de Azogues. Porque, ¿qué voy a decir en mi casa que me expulsaron por pelear? Entonces, no, no, son cosas que se dan, pero linda. Pero ahí, ¿solo esa vez? Solo una vez, sí. Que yo recuerdo, solo una vez. Pero nunca estuvo cerca de lanzar un puñete a alguien. Esa vez, ya digo, no sé por qué fue, pero yo trataba más bien de ser un poco conciliador cuando había broncas, cuando había problemas. De ser conciliador, a veces aguantaba por conciliar, por ponerme en el medio, pero de ahí no ha pasado. Bien, Paquito, ¿y cuándo inicia su inclinación a este tema del periodismo, de este tema de realizar, de ir estudiando la historia también? Bien, bueno, le cuento que yo estuve en el colegio técnico del ciclo básico. Me paso al Juan Bautista con la intención de estudiar químico-biológicos porque mi intención era estudiar medicina. Y a lo mejor hubiese sido un médico frustrado porque me encanta el periodismo. Pero bueno, cuando me paso al Juan Bautista nos reciben con condición. Es decir, si es que hay cupo, nos daban chance o de no, nos decían hasta luego. Y así pasó. Pero para químico... Para químico. A la primera semana que estuvimos ahí llega el inspector y nos dice, ¿saben? A ver, fulano... Cinco compañeros. ¿Saben que ustedes no hay cupo? Les dijimos que los recibíamos con condición. Lo único, a sociales. Filosóficos sociales. Ya, pues, ¿qué más? Me quedo en filosóficos sociales. Pero digo, el tiempo de Dios es perfecto. Me encantó ahí empezar a analizar la filosofía griego, romano, a Anaximenes, a Anaximandro, Cogito Ergozum, y tantos filósofos como que... Me empezó a gustar. En quinto curso, dije, no, pues, o soy abogado o soy comunicador. Me inclino más por el periodismo. Y ahí es que empiezo ya un poco a entrometerme en las radios, en Biblian con Raúl Crespo, ya empieza... Empezamos, teníamos una radio clandestina durante casi dos años. ¿Cómo es tener una radio clandestina? A ver, Raúl Crespo más o menos se compra un aparatito pequeño de este tamaño y él se pone... Era un transmisor que hicieron en el colegio técnico. Y empezamos por ahí y él dice, no, esto vamos a hacerle que funcione como radio. Y efectivamente, funcionaba a dos kilómetros a la redonda de Biblian. Fue la primera radio de Biblian. Duró dos años aproximadamente. ¿Cómo sacaba la señal desde ahí? A través del transmisor. Se le adaptó para poner un tocadiscos, un micrófono y aunque usted no lo crea, esta idea loca de Raúl Crespo sirvió como base para... como escuela para... José Antonio... Barreto. Él, yo recuerdo cuando ya la radio teníamos que andar en diferentes sitios para que... Para que exista señal. No, más que para que la dirección de frecuencias no nos caiga. Porque la dirección de frecuencias nos andaba buscando en dónde están para incautar los equipos porque era prohibido sin un permiso. Pero y equipos truchos. Claro, exacto, exacto. Pero entonces recuerdo cuando ponemos los equipos comandados por Raúl Crespo cerca en la casa del centro de socorros mutuos por ahícito vivía José Antonio Barreto. En el tumbado hacíamos nosotros los estudios. Ya. José Antonio viene con la intención de ayudarnos a manejar los equipos de ver y todo y ahí nació la inclinación de José Antonio y ya se sentía se le veía dentro de... Y la voz. La vocación, la voz y todo lo demás empieza a modular y Raúl dice... Ahí está el locutor. Tienes buena voz dice dale, dale y dale y ahí está. Entonces Diego Guamán Hurtado que ahora también está en Estados Unidos el mismo Patricio Guamán pequeñito también llegaba por ahí. Vea usted entonces ha sido una escuela. Entonces ¿Y usted seguía en el colegio? Desde el quinto curso de colegio yo ya sentí esa inclinación por el periodismo. Me acuerdo que en Ondas del Volante llegaba yo solo como colaborador y a los colaboradores inicialmente nos decían que solamente tenemos que a veces solo limpiar los discos y colocar los discos y poner música. Nada de hablar. Hasta que después ya un poco... Así como se hace más o menos a los pasantes ahora me llevan el micrófono pero yo voy a la entrevista. Exacto más o menos así más o menos después es que empezamos ya en el noticiero con Segundo Serrano con Osvaldo Serrano empezamos un poco a desenvolvernos y ahí el doctor Segundo Serrano me acuerdo que me dice pues como ustedes se biblian usted me va a proveer de material de noticias para yo pasarlas también en el noticiero en Ondas del Volante Pero ¿Y usted seguía en el colegio? En el tiempo claro yo seguía ya quinto y sexto curso de colegio. Y ahí haciendo periodismo Y de ahí sí claro termino el colegio y directamente me voy a la carrera de comunicación en la Universidad Estatal de Cuenca no terminé la carrera hay que decirlo salí porque todo un ciclo tuve que irme a Quito por el problema de mi pierna después igual terminé hasta el octavo ciclo que debes de viendo algunas materias no terminé con el paso de los años por la necesidad y ya empecé a trabajar en otras áreas entonces ahí sí me vi obligado a retomar los estudios desde el inicio nuevamente en el sistema semipresencial en la Universidad Católica ¿Y a los cuántos años se graduó usted? Prácticamente yo me graduó de licenciado en ciencias de la información a partir de los 40 años ¿Y cómo llevar la vida universitaria de esa manera? Sistema semipresencial semipresencial ¿Usted no iba a clases? No iba a clases pero recibía los módulos de los profesores ellos me iban revisando todo el avance claro ¿Pero sí tenía compañeros? ¿Se reunían? ¿Nada? No no, no, no absolutamente nada yo fui el primer alumno en el sistema semipresencial aquí en Azogues y el primero que me gradué también aquí en Azogues en la Católica Bien y toda esta esta área del periodismo haciendo periodismo ¿desde cuántos años más o menos? 15, 16 Prácticamente desde los 15 años con Raúl Crespo en esta radio Pirata desde los 16 años ya en Ondas del Volante como aprendiz como colaborador se decía en esa época Y ahí usted ya ingresa de largo Ahí sí claro ya en la misma universidad hacíamos prácticas con Doña Marta Cardoso nos daba la opción para que vayamos a la voz del Tome Bamba Jorge Piedra fue mi compañero Jorge Piedra Cardoso entonces él me decía Paco si tienes material porque estudiaba con un compañero de Biblián Antonio Hidrobo también fue compañero mío en la estatal en periodismo entonces con él llevábamos material de Biblián para obviamente darles para que pasen en la voz del Tome Bamba Bien y durante todos estos años del periodismo de ejercer de estudiar también valga la redundancia la historia de andar viendo todo eso porque dicen que el periodista es el único privilegiado que ve pasar la historia al frente ¿qué es lo que más le ha impactado? ¿qué es lo que más recuerda a ustedes sus coberturas? Bueno lo más trágico lo más duro para mí fue vivir como periodista pero ya en el 93 la tragedia de la Josefina ahí me tocó vivir como camarógrafo durante los 33 días que el agua poco a poco iba subiendo anegando sitios desapareciendo casas y con las casas la ilusión de mucha gente yo viví todos los días entonces yo pienso que eso fue lo más duro prácticamente vivió la Josefina viví la tragedia de la Josefina desde la perspectiva del periodismo y muy duro porque a día a día usted va viviendo el drama humano y a uno le toca hacerse de madera prácticamente prácticamente hacerse el duro porque no le queda más es que uno se siente impotente ante esa situación uno se siente impotente eso pienso que fue lo más duro de la vida no le sacó lágrimas la tragedia de pronto sí como hombre uno llora es que imagínese ver como la gente ahí más bien viendo como su casa se le destruye fruto de tantos años de esfuerzo de trabajo y todo uno también se mete en los zapatos de esas personas y las lágrimas le salen ¿cuántos días? 33 días de tragedia de tragedia y de esos días ¿qué días sintió que ya no podía o ya no quería irse? sabe que me tocó el 24 y 25 de abril del 93 fuimos a dormir con la esperanza de que desfogue en las aguas fuimos a dormir en el cerro de Shishio no desfogó sino hasta el 1 de mayo de ese mismo año claro el drama ya lo que fue felicidad para la gente de la parte de acá arriba aguas arriba de los ríos Cuenca y Burguay porque empezaron a desfogar las aguas en cambio fue drama para la gente de Paute que el agua llegó hasta el centro hasta el filo del parque Abdon Calderón ahí yo creo que terminó una parte de este drama porque empezó en cambio el drama de la reconstrucción de mucha gente que se quedaron sin casas y usted ahí en el campamento se le iba las lágrimas claro claro que sí ¿con quién cubría usted eso? yo no tenía car con José Antonio Barreto él era su repostero él era el camarógrafo perdón él era el reportero y era el camarógrafo pero yo asistía también un poco más yo me iba casi todos los días porque José Antonio obviamente tenía también su trabajo acá en Azoges de acuerdo que trabajaba en algunas radio o ya en Cuenca entonces yo con la cámara más bien anduve todos los días y como no tenía carro ahí un amigo Homero Hidrobo él me llevaba en el vehículo de él a hacer toda la cobertura ¿y alguna otra tragedia que le tocó cubrir a sí mismo en el ámbito periodístico? en el ámbito periodístico me tocó cubrir también unos pocos años dos años después claro fue en la época en el año 95 cuando gobernador don Alejandro Moncayo en cambio en la zona baja del Cantón Cañar así mismo los vientos las 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 tempestades de esa época dejaron sin casas a muchísima gente de la zona baja todavía gente mucho más pobre en esa zona también me tocó hacer cobertura claro ahí nos fuimos unas dos o tres ocasiones recuerdo no le tocó vivir como acá todos los días no no vivimos vivimos el drama informamos y todo pero sí sí le pega así como hay otras cuestiones satisfactorias también dentro del periodismo como cuáles por ejemplo ¿qué considera usted que satisfactorio dentro del ámbito periodístico? por ejemplo cuando les entregaban las casas acá en Zumbahuayco que también fueron afectados por el tema de la Josefina nos invitaban después de un tiempo a la inauguración de las casas verles a la gente ya recibiendo las casas como que a uno también le llena de satisfacción una otra cosa ah una cosa que se me olvidaba nosotros nos bautizamos con José Antonio en la Josefina con la Josefina que fue el el 31 de marzo pero el 11 de marzo del 93 literalmente me tocó hacer cobertura del incendio del río Tabacay se quemó el río prácticamente y le voy a decir por qué se incendia el 11 de marzo yo estuve ya con mi cámara porque salía yo con mi cámara para trabajar para el canal ¿para qué canal en ese entonces? Telecuenca estaba mientras estaba en el parque recién en el parque central de Azogues la sirena empieza a llamar a los bomberos me movilizo inmediatamente porque ya me dicen que es cerca del colegio Luis Cordero nos vamos me voy por allá antes de que llegue José Antonio me voy con la cámara y yo llego antes que los bomberos era el incendio del aguapán por ahí alguien dice no lo que se está incendiando es en el cuarto donde guardaban el búnker para mover la maquinaria hay que abrir las compuestas para que se vaya todo ese búnker y así un poco aplacar el incendio efectivamente abren las compuestas y todo ese búnker viene por el río pero como no se hunde eso no es cierto entonces viene encima y literalmente el río prácticamente bajó quemándose incendiándose hasta yo que sé unos 500 metros o casi un kilómetro aguas abajo hasta que logre apagarse eso entonces claro esas imágenes no tengo por ejemplo ahora porque recuerdo en la misma aguapán había pedido que les entreguemos el video original para hacer su requerimiento para que cubra el seguro verificar claro seguro entonces por eso no tengo esas imágenes pero de la Josefina si tengo todavía guardado un documental incluso claro es justo en el año anterior que fueron los 25 años de la tragedia de la Josefina con los chicos de la universidad en donde yo soy profesor preparamos un documental que salió muy bonito bien y alguna novatada que le ha tocado pagar en este ámbito del periodismo algunas especialmente ya cuando camarógrafo recuerdo que llegábamos a hacer alguna cobertura o no llevaba el cassette pero una o dos veces nada más cuidado o a veces pero en la época del cassette ahora dando gracias a Dios ahí claro ahora pero igual ahora se olvida usted de las tarjetas de la tarjeta SD ya no graba claro entonces sí en algunas ocasiones que no he llevado la batería o la batería a medio cargar o lo que sea pero entonces claro que sí hay algunas novatadas otra novatada que nos tocó con Raúl Crespo que claro problemas gajes del oficio nos pegaron entre siete personas por el tema electoral y todo eso pero bueno ya son situaciones digo ¿por qué le peor por el tema electoral? no sé había un problema más bien ahí en ya porque creo que se daba los resultados electorales no les gustaba quienes estaban por ahí entonces reaccionaron contra los que estaban más cerca pero usted que estaba haciendo proselitismo apoyando algún candidato algún amigo nosotros siempre en la cobertura electoral más bien como hasta ahora se lo hace pues no la cobertura electoral y usted sabe ya a las cinco de la tarde cuando empiezan a darse los resultados a algún grupo le va a gustar empiezan a bailar a hacer fiesta a otros grupos no les va a gustar hay queridos y resentidos exacto las reacciones no son todas del todo positivas entonces por ahí surgen esos problemas pero no no han pasado a mayores entonces engajes del oficio que nos toca pasar y durante todos estos años de pronto usted sufrió persecución no sé de alguna autoridad de algún del poder prácticamente porque siempre dicen que la prensa tiene que ser el contrapoder y tiene que ser así de hecho que sí se da de pronto sufrió persecución usted de hecho que sí se le da porque dependiendo de la manera como usted informe hay algunos hay algunas instituciones que le cierran las puertas y ahora le ha tocado pasar eso claro claro hay algunas instituciones en donde claro cuando usted toca de repente algo que quiera la institución o la autoridad que no toque obviamente que va a haber una especie como de resentimiento y ahí sí definitivamente viene la reacción pues no o cerrándole las puertas o bloqueándole de alguna forma o simplemente le llaman al medio y dice vea nosotros estamos pautando publicidad ahí córtenle por favor no quiero que porque este periodista Paco Córdoba nos está publicando esto y que nosotros no queremos le ha tocado eso claro con quién bueno yo no quisiera mencionarnos sino que porque ya son claro más de 15 años pero ya pasó pero ya pasó pero de hecho que sí se han dado acá sí se han dado en dónde le tocó vivir eso aquí yo bueno yo más he trabajado yo más he trabajado por ejemplo cuando trabajaba hace algunos años recuerde usted que yo fui el periodista fundador o sea dentro del equipo fundador de Radio Santa María ahí justamente se nos cerró las puertas una institución porque yo era el que recopilaba todo el material usted era el reportero el reportero y el noticiero estaba dirigido por Marco Robles Ocampo entonces un día Marco Robles me dice oiga Paco sabe que esta nota periodística de tal institución ¿de qué institución era? ¿el municipio? en esa época no, no más bien era el ex IEOS el IEOS era el que ejecutaba pues las obras de agua y todo lo demás había algún problema lo que sea claro había una estrecha vinculación con el municipio y todo nos están cerrando las puertas dice que ya no van a pautar y todo lo demás así es que ¿qué pasó? que ya no vaya allá ya pues digo si nos cierran las puertas ya ni modo ¿qué más se puede hacer? ¿cree que está bien eso? no ¿cree que está bien decir qué se puede hacer? para nada yo pienso que el periodismo por eso yo parto siempre de lo que ese gran periodista Richard Kapuscinski que cubrió muchos eventos en Europa decía pues para ser un buen periodista se necesita una buena persona entonces yo pienso que no solamente para ser un buen periodista sino para ser un buen funcionario un buen profesional un buen representante institucionario un buen profesional en cualesquiera de las áreas siempre se tiene que ser una buena persona y no mirar estas cosas pero por ejemplo ¿cómo hacer si es que pasa lo que usted comenta? de que si está bien yo que sé ahora que el municipio de Biblia nos está auspiciando y dicen si si es que hablan mal no les quitamos la publicidad o si es que están diciendo estas cosas ya no les vamos a pautar ¿sabe qué? ¿cómo manejar eso? ahora que yo estoy al otro lado porque yo estoy formando profesionales de la comunicación como docente en la universidad yo les comento a mis alumnos porque ventajosamente yo soy profesor del área de relaciones públicas y del área de periodismo ¿no es cierto? entonces yo les comento estas situaciones a los estudiantes y les digo que hay que evitar este tipo de de reacciones porque ambos nos necesitamos la institución en donde trabaja un relacionista público necesita del periodista que trabaja para un medio de comunicación porque ahora ventajosamente y usted ha visto cuando se da estas fricciones definitivamente los medios de comunicación tienen también la sartén por el mango le bloquean y esa institución no sale en el medio pero es justamente yo le califico como chantaje el tema de la publicidad en cambio claro eso sí porque un medio necesita publicidad para sobrevivir por eso es que yo parto del criterio de que por ejemplo yo también tengo ahora un medio de comunicación comunitario diría haciendo periodismo comunitario entonces yo pienso de que si bien busco pautaje de alguna institución y todo lo demás lo que hay que decirle es a esa institución mire que esto no sirva de atadura para que a lo mejor nosotros cuando tengamos que publicar alguna situación que no les guste que no les guste enseguida nos cortan como si pasa pues yo creo que más bien es una falta de profesionalismo de algunas autoridades porque por ejemplo yo he conversado con algunas autoridades y alguien ha dicho ¿sabe qué? cuando un medio mucho nos lanza lisonjas nos tienden alfombra roja y todo lo demás nos está haciendo un grave daño díganos en dónde estamos cerrando para enmendar para que cuando salgamos de la gestión pública salgamos por la puerta ancha por donde entramos pero no todos tienen ese criterio lamentablemente ese es el problema ese es el problema porque luego vienen las represalias de que sí y no debería ser así y no debería ser así exactamente no debería ser así no debería ser así yo pienso que por eso quienes estén al frente de una institución organización o autoridades o lo que sea deberían pensar dos veces cuando están a lo mejor buscando un medio pero por detrás le están poniendo la condición de que siempre tienes que estar alabándome mire yo he trabajado en instituciones públicas recién acabo de estar en un municipio y usted fue y usted fue y yo también fue concejal exacto yo cuando cuando alguien hablaba mal o lo que sea perfecto si está en la razón bueno salré a los medios a dar la explicación o lo que sea pero si es que no está en la razón bueno también pedir el espacio ventajosamente la misma ley ahora nos permite se puede ser juez y parte me refiero al sentido de ser político y al mismo tiempo periodista en el momento en el que yo acepté la candidatura para la dignidad de concejal ese momento renuncié al periodismo porque yo pienso que no se puede ser juez y parte terminé la gestión y no retorné sino hasta ahora recién que estoy con un espacio de comunicación comunitaria que estoy retornando al periodismo porque eso sí me pica como dicen llevo en la sangre esto del periodismo entonces yo pienso que hice lo correcto por lo menos perdónenme la primera persona en que cuando estuve ejerciendo una dignidad de elección popular dejé el periodismo con mucha pena pero lo dejé totalmente porque creo que las dos no van son dos vías que van en el mismo sentido pero separadas y un pueblo pequeño como lo es Biblian y todos los demás en donde para hacer algo en periodismo en comunicación la principal institución es el municipio entonces se viene a ser como juez y parte entonces yo pienso que no todos los días en el noticiero de Paco Córdoba Paco Córdoba el concejal Paco Córdoba no es cierto no es cierto y eso ya sería no es ético no es ético creo que creo que no es ético bien otra de sus aficiones aparte del periodismo es el deporte pese a su problema que nos comentaba de la pierna sabe que sí desde muy niño me gusta bastante el tema de la bicicleta y a raíz de que me operé tengo prótesis de cadera total el médico me recomendó la bicicleta y la natación ah no pues digo estoy en mi papayal claro que claro que la bicicleta por ejemplo yo ahora el 14 de julio voy a estar en la ruta del cacao que es una linda ruta yo voy al último llego al último igual participo pero la cuestión es participar divertirse ahora se viene en un pudo extremo acá en noviembre y participaré y lo que sea así llegue al último lo importante es participar estar en actividad física ¿cuánto tiempo dedicado usted a esto? bueno por lo menos cada semana ya cuando no salgo en la semana por lo menos unas dos horas a hacer bicicleta o dos o tres horas dependiendo de que ruta tenga el cuerpo ya le reclama entonces por lo menos unas dos o tres horas a la semana es gratificante uno se siente o sea usted vivió a flor de piel el triunfo de Richard Carapaz claro claro que sí y no solo de ahora a Richard Carapaz con mi sobrino Juan Javier también que le gusta el tema del ciclismo lo venimos siguiendo desde hace algunos años cuando Richard estaba en la vuelta de España cuando estaba en la vuelta a Colombia creo que inició ahí Colombia en fin sí claro le venimos siguiendo y obviamente que sí nos emocionó bastante ahora que Richard logró este Giro de Italia bien usted también historiador amante de la historia bueno quiero imitar a historiadores buenos que hay de hecho en nuestro país en nuestro cantón como mi primo que es un ejemplo para nosotros Hernán Peralta con quien justamente hemos colaborado para los libros que él ha presentado inicialmente el Evangelio de la Piedra en donde algo colaboramos para que para que se cristalice eso luego vino en este sí estoy como coautor la tragedia blanca de Biblián que se publicó asimismo una compilación de toda la la tragedia que se dio en Biblián el 1 de febrero de 1963 justamente el día en que yo nací murieron 120 niños de una escuela en Biblián y valga la oportunidad para obsequiarle este libro es de la autoría aprenderán si traes libros para regalar Hernán Peralta mi primo Pancho Peralta que él es comunicador también y psicólogo sí claro y yo también como coautor de este libro que recoge todos los pasajes incluso hasta cómo nos vio la prensa a nivel mundial de la tragedia blanca de Biblián y el tema de estudiar la historia cómo es o sea qué tiempo se da usted porque profesor aparte el periodismo que el periodismo queramos o no nos llevamos hasta hasta la cama digo yo porque se está pensando el siguiente día qué tengo que hacer qué le pregunto qué hago qué tiempo se da bueno las noches sobre todo y los fines de semana cuando yo salgo en mi bicicleta salgo de mañana seis de la mañana para estar a las nueve ya listo después me encierro en mi estudio a revisar algo en fin ahora mismo estuve hasta un poco antes de venirme acá escaneando algunas fotos que me prestaron fotos antiguas de Biblián porque estamos queriendo presentar el segundo tomo de Biblián memoria gráfica que igual he traído para usted también presentamos este primer tomo el segundo tomo con mi primo Hernán Salreño los próximos días y algunas de estas fotografías están en la agenda de festividad están en la agenda cultural sí de fiestas de Biblián entonces yo creo que uno cuando quiere se da tiempo sobre todo en las noches yo me paso encerrado hasta las doce una de la mañana ahí trabajando y su mujer no le dice oye Paco ya ven a esa hora me espera ya después del primer sueño me espera le espera o ya no le quiere en la cama ya que está usted a esa hora es que ya tiene que despertarse porque a esa hora voy a dormir voy a acostarme a esa hora le despierto digo sí y de dónde consiguió las fotografías bueno con mi primo hicimos un rastreo con Slamper Alta un rastreo la ventaja que como él vive en Quito y es él sí es un historiador de cepa está investigando está diariamente en las él es profesor en la universidad andina entonces eso le facilita para estar un poco metido en los archivos históricos hay muchas fotografías que son de los archivos históricos de patrimonio cultural de 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 algunos archivos que él consigue en Quito acá nosotros a través de las familias hoy no más por ejemplo Cornelio Salamea me facilitó 25 fotos ya las vengo escaneando mañana le devuelvo las fotografías es justamente para ir compilando ir investigando indagando un poco más sobre algunos temas que nos interesan y lo plasmamos en un libro ahora por ejemplo el 2 de agosto va a haber la presentación de un libro que mi otro primo Eduardo Peralta que él es investigador en el campo de la agronomía va a presentar en el que también colaboramos un poco acá con los contactos sobre el fréjol la lúdica y los juegos del fréjol no sé si usted jugó usted es muy joven en relación a nosotros bueno no tanto solito se está diciendo el juego de los porotos pues aquí jugábamos nosotros de los porotos al kiriminduña a la pica y tantas cosas el único que hacía con el fréjol yo era en la escuela ponerle algodón y a ver si crece ah claro para sacar las raíces no no entonces se va a presentar el libro aprovecho más bien para invitarles el 2 de agosto a las 5 de la tarde día viernes va a ser la presentación de este libro que mi primo Eduardo Peralta ha hecho una investigación en Ecuador y en Ecuador se centra en Azuay y Cañar en Perú y Bolivia obviamente San Miguel de Porotos por eso es que incluso a las autoridades de San Miguel se les ha invitado para que estén presentes allá en el lanzamiento de este libro bien Paquito como decíamos en la introducción de esta entrevista estamos ya en las fiestas de Biblian o sea estamos viviendo los 75 años de vida cantonal de Biblian rapidito como era Biblian antes y como es y como es la comparación de ahora bueno yo doy fe desde el año 1966 más o menos cuando yo tenía 3 años Biblian ya no era el Chullatripa porque claro el Chullatripa Biblian era cuando en 1944 por ejemplo la única calle que bajaba es por Cuitún Papaloma el Empalme el Tope y terminaba por acá por San Antonio para continuar Razogues por eso es que en la gloriosa del 28 de mayo entre los arroístas y los velasquistas había este enfrentamiento por el poder mueren 4 personas en Biblian en horas de la noche porque no había luz los carabineros disparan a Manzalba y mueren 4 personas entre ellos un profesor bisuete señor Luis Olorzano en fin entonces de esa época ha ido cambiando poco a poco Biblian y obviamente ahora vemos el Biblian ya grande próspero que se ha forjado justamente en base al trabajo de sus hijos recordemos en Biblian teníamos la primera fábrica del jabón por eso es que por eso sale el tema de jaboneros yo le iba a preguntar eso orgullosamente nosotros somos los jaboneros y por la fábrica del jabón negro es que en Biblian había había hoy nomás estábamos ubicando en donde estaba porque en el barrio por el barrio el vado por ahí había una curtiembre entonces de todo lo que curtían o sea parte de todo eso era justamente para producir el jabón había una curtiembre había la fábrica de jabón teníamos a los grandes tejedores del sombrero de paja toquilla en alguna ocasión a un mandatario le entregaron en una caja un poquito más grande que la caja de fósforos un sombrero de paja toquilla que se demoró el señor Molina me parece que es uno de ellos que se demoró casi seis meses en tejer el sombrero por lo fino del sombrero no, no, no un sombrero grande pero ya doblado y todo lo demás quedó en una caja pequeña imagínese usted entonces obviamente seis meses vaya usted a ver incluso y el doblez y todo para que entre en la caja todo es habilidad para tejer los sombreros más finos de paja toquilla ¿qué le espera a Biblian ahora? ¿o qué espera usted de Biblian? de Biblian yo espero que primeramente gracias y hay que reconocerlo Biblian a partir de la década finales del 50 del 60 ha emigrado mucha gente sobre todo de Estados Unidos y que esa inversión que han realizado en Biblian se siga transformando en desarrollo para nuestro pueblo no hay que desconocer el trabajo de los hijos de Biblian la producción del sombrero de paja toquilla del jabón del carbón de piedra Biblian tuvo una gran mina de carbón de piedra que gracias a la empresa francesa La Pig movía justamente a la empresa Guapan entonces todo esto sobre lo cual se asienta la ciudad de Biblian sea más bien una especie de fortaleza para que las presentes y las futuras generaciones igual de la mano con los rubros que llegan del esfuerzo de los hermanos migrantes siga fortaleciendo para que Biblian siga siendo un cantón próspero sin descuidar obviamente nuestra historia sin descuidar el agro porque Biblian tiene una fortaleza bien ganaderos la ganadería mire usted en el mismo libro lo destacamos Max Conas nos dejó enseñando lo que es la producción agropecuaria este suizo que llegó a establecerse en Biblian por la riqueza de la jurisdicción incluso había un proyecto y no sé en qué fase estará del alcalde que quiere implantar una planta procesadora de leche aquí en el cantón que está en estudios me parece muy bien me parece muy bien porque eso sería esa sería una forma de reconocer de dónde venimos quiénes somos y sobre todo al fortalecer la parte agrícola y pecuaria en el cantón Biblian obviamente estaría fortaleciendo toda esta tradición que viene desde hace muchos años ¿qué tal hace el periodismo en las redes? lindo lindo pero desde la perspectiva de que las redes sociales se utilicen como la utiliza usted como la estamos utilizando quienes hacemos comunicación pero ya cuando se desvía y se utiliza para otras cosas como es incluso para herir susceptibilidades herir a las personas y todo sin duda que ahí sí está muy mal pero obviamente las redes nos han dado la posibilidad yo más de 10 años he gastado bastante dinero con la intención de acceder a una frecuencia de radio y nada he dejado en estudios 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 en el famoso Conartel pero no no se ha generado mire usted ahora yo también estoy con un medio de comunicación virtual invitar a usted y le vamos a invitar en algún momento exacto entonces yo pienso que es la mejor oportunidad para que los comunicadores que nos formamos que nos gusta esto sobre todo desarrollemos nuestras potencialidades que tenemos en el mundo de la comunicación bien Paquito ¿cómo ha pasado? ya nos están diciendo que estamos contra el tiempo ya bueno yo también diré como siempre digo a mis invitados el tiempo en televisión es oro ¿no es cierto? y se nos va muy agradable muy agradable sobre todo disfrutar en este local en este bar restaurante B&B ¿no es cierto? este rico café que nos estamos sirviendo muchísimas gracias y obviamente estando con usted vea usted que se nos ha hecho corto todo esto si pasa volando el tiempo siempre siempre sucede así y sobre el periodismo la profesión nos podríamos pasar conversando horas enteras quiero agradecer su presencia aquí y también quiero agradecer como siempre a B&B Bar Restaurante que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago atrás de la aquí en Azogues a Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre a pocos pasos de la Fiscalía a la cancha sintética Planeta Fútbol que está ubicado en la calle César Izquierdo atrás del Mercado Sucre que ofrece sus servicios de domingo a domingo desde las 8 de la mañana en adelante Anexo Hotel Negocios y Soluciones en Telecomunicaciones que tiene internet con fibra óptica sin interferencias y sin cortes además es un internet de alta velocidad también ofrece computadoras y cámaras de vigilancia también quiero agradecer desde hoy ya al municipio del Cantón Biblian que está celebrando su 75º aniversario de cantonización e invita a la ciudadanía de todo el austro del país que se acerquen a participar de todas las actividades una actividad importantísima que la realizarán es el 12 de julio la coronación de la reina y cuando es la fecha exacta de la cantonización de Biblian 1 de agosto de 1944 está el historiador aquí y cualquier cosa comuníquense con él también y sigan también nuestras redes y síganle también a Paquito Biblian Virtual si quieren estar enterados de todo lo que sucede en el hermano Cantón ahora sí le hago la entrega de los dos libros para que lo revise bien amigos sin más agradecerles a todos ustedes y no dejen de seguir nuestras redes que les informaremos quién será nuestro próximo invitado muchas gracias gracias tres dos Bidlián, el cantón verde del austroecuatoriano En sus 75 años de cantonización Abre sus puertas para disfrutar con alegría Sus tradiciones culturales, sus costumbres Su gastronomía, su música y sus atractivos turísticos Los mejores paisajes naturales y templos religiosos que cautivan Bidlián, tierra de gente emprendedora y acogedora Les espera El GAD Municipal del Cantón Bidlián Trabajando por mejorar la calidad de vida de los biblianenses Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica Cámaras de vigilancia y soporte técnico Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo Celular Si eres fanático del rey de los deportes Ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues Planeta Fútbol Contamos con la mejor iluminación Bar de alimentos y bebidas Atención las 24 horas de lunes a domingo Ofrecemos las mejores promociones Estamos ubicados en la calle César Izquierdo Tras el Mercado Sucre Reservaciones 09 87 12 83 71 22 41 378 No te quedes fuera de nuestro campeonato Que quedan pocos cupos Las siglas No te quedes fuera de nuestro campeono Pero de tu